buenas como ya saben piggie perdió lamentablemente pero seguramente en estos días minitoon no estará dando una actualización o no estará informando algo sobre respecto o qué planea hacer es si te gusta piggie si te gustan las organizaciones deja tu like ahora mismo porque te estaré trayendo cada información de lo que diga minitoon si hay novedades de lo que planea hacer en futuro pero ahora vamos con una mini no mini unos leaks un avance de lo que se viene en la actualización de este mes a finales de este mes de el modo construcción ya saben que solamente es una partecita donde epic tan nos dice lo siguiente epic tan nos va a mostrar o mejor dicho una de las actualizaciones es que va a añadir que se puedan abrir estas puertas que están aquí estas puertas de un solo intento a qué me refiero lo normal que podemos nosotros agarramos llave y damos clic aquí y se abre una puerta pero si no también podremos hacer que en vez de que solamente abrir una puerta se puedan abrir todas las puertas que puedas que tengan el mismo color de candado o sea y otros venimos por aquí lo normal sería en darle jugar en darle bot este palmo de construcción seguramente para mucho le va a servir esto vamos otro solamente agarrando una llave abrimos y le picamos aquí se abre una sola puerta pero con este enlace con este link de puertas o abriendo una sola puerta se abrirán todas de esta manera de esta manera creo que esto lo hemos visto en diferentes tipos de juegos en la cual abriendo una puerta se abren todas y ya no tenemos que estar esté abriendo una por una con el mismo color de llave esto viene muy bien para el modo construcción y también si quieres saber cómo va a ser esto que lo voy a mostrar ahora mismo en él en el twitter o en el x de epic tanca me encuentro aquí en el x de epic tanca y él nos está dando un avance un leaks de una parte de la actualización por ejemplo acá vemos que ve aquí movemos epic tanca está agarrando la llave está picando y se abren las dos puertas no sé cuánto le interesa esta mini actualización bueno es solamente es una parte de lo que se viene ven cómo se está abriendo con uno con dos y cómo va a ser el proceso o mejor dicho cómo lo vamos a enlazar a las demás puertas acá tiene un objeto un objeto pero creo que no sé si tendrán que ver este objeto que está aquí lo está probando yo por si acaso pero bajando un poquito más vemos cómo es acá ven este es el enlace ven miren hay un en la puerta tenemos un enlace seleccionamos las cuatro y de esta manera se podrán unir y con una sola llave podremos abrir todas absolutamente todas y aquí también reglas de robert le pregunta lo hará automáticamente o es una configuración siento que en algunos casos esto no es una buena función y de pintar responde tú unes las puertas o sea él dice que no es una buena función en algunos casos pero obviamente si tú en las puertas tú decides qué puertas abren juntas y qué puertas no abren juntas por eso por eso esta pregunta está de más lo harás automáticamente o será una configuración y tú eliges qué puertas abrir automático y que no pues esta pregunta no tiene nada que ver qué piensas tú entonces dime qué es lo que piensas este es un pequeño leaks un pequeño avance de lo que se viene seguramente van a venir muchísimo más te lo estaré trayendo lo que se viene próximamente en el modo construcción de pili seguramente se vienen cosas más épicas así que si te gusta pili deja tu like comparte y si te gustan las noticias pues acá estoy para informarte así que un gusto cuídense y adiós